¡Hola, Tacañones! Fíjate que... que hay mucha gente que... que critica eso de ¡Ah! Todos son expertos de mexicanos y que tienen razón Es el día que todos son expertos Es como esa misma gente critica Es un expertos en algún momento en... No sé, mi... No sé, mi... No sé... No sé... jajajaja pero también hay otra cosa no es peligroso por olvidarte de dar de comer a la mascota por ver el hombre oye y almerina la que nos cuida no la verdad no porque el suyo no la verdad no porque en su distinto es comerse todo son camaradas que le dicen que se llaman pelear el problema es cuántos leones debe de haber en country a mí no me preocupa qué te preocupa no